Agentes de la Guardia Civil del Grupo de Información de Navarra y de la Jefatura de Información han detenido a un ciudadano marroquí, residente en Pamplona, que había iniciado los preparativos para viajar a Siria con la intención de unirse a las filas del Daesh. La operación se ha llevado a cabo bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción Nº 5 y de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. La investigación policial ha permitido descubrir que el arrestado había experimentado un proceso de autorradicalización propiciado por el abundante material yihadista que consumía en Internet. El detenido no solo estaba planificando su desplazamiento a Siria, sino que además organizaba de manera frecuente pequeñas reuniones en su local, con la intención de radicalizar a otras personas. En estas reuniones, el arrestado se encargaba de mostrar a otros individuos el material propagandístico elaborado por la organización terrorista Daesh. Durante los registros, la Guardia Civil ha incautado abundante material informático y dispositivos de almacenamiento de datos.